y por qué cloud porque ahora es una palabra que está en boca de todos no porque como decía cada cada dos tres años sale una nueva una nueva ola de hype no es la palabra de moda a esto hay que llevarlo a la nube esto hay que hacerlo en nube todo hay que pintarlo en nube y eso y antes es la blockchain y hace años pues eso fue el big data y ahora es cada vez sale nuevo no pero esto realmente no es una tendencia esto no sé si tengo aquí la gráfica pero bueno lleva in crescendo desde hace muchísimos años y de forma continua es decir no solamente es un hype que pega y luego baja esto lleva continuamente pero por qué ahora pues porque permite a las organizaciones concentrarse en trabajar por lo que son realmente conocidos es decir tú a bbva porque le conoces porque es un banco no spotify porque porque da música el bien vi porque aquí las pisos netflix porque pone películas en streaming no son conocidos porque tengan una arquitectura cojonuda tú lo te puedes imaginar decir joder si netflix da servicio a tantísimas personas es porque por detrás ha habido ingenieros que lo han pensado bien correcto pero no son famosos por fíjate netflix que pedazo de equipo de devops que tienen aquí de arquitectos no no son conocidos por eso entonces lo que esto les hacen ganar pasta no es la buena arquitectura sino trabajar para lo que son conocidos y es por eso que muchísimas empresas deciden irse a la nube porque porque estás externalizando su arquitectura y su administración esto un poquito entre comillas siempre tiene que haber un devops que administre cosas no pero hay otras que ya no tienes que administrar lo que es evidente no tienes que administrar el hecho de si un equipo viene y te dice que quiere lanzar una nueva funcionalidad en bbva por ejemplo yo vengo de bbva de están muchos años trabajando hoy que voy a sacar el nuevo sistema de pagos pero que se hacen a través de el smartwatch de apple y para eso necesitamos la desplegar una aplicación pues hombre en otras circunstancias tendrías que coger en una nube privada y ya un unos meses antes decir hoy hay que aprovisionar un rack con cinco servidores que van a estar dedicados a eso con el networking con los sistemas de al de energía por si acaso fallan con la ventilación con todas esas cosas de esta forma sabemos que en el momento que nosotros necesitamos levantar recursos ya tienes estandarizado la forma de dar recursos a un equipo pero con a botonazo automáticamente se aprovisionan eso es la verdadera ventaja que tiene la nube no y utilizo muchísimo esto de aquí esto es canela en rama nosotros lo utilizamos mucho en equipos de ventas vale equipo de venta especialista de telefónica el carner eso es un garner es una empresa que se dedica a hacer estudios de mercado es conocida a nivel mundial y es la más representativa en esto básicamente se dedican a hacer miles de encuestas pero encuestas que tienen valor a gente relevante del sector y le preguntan por diferentes cosas y con eso sacan previsión de hacia dónde va el futuro de la informática sobre todo casi todos los informes que tiene son en entornos de tecnología y entonces sacaron una escalera de qué motivos motivan a las empresas para irse a la nube y si empiezas por la parte de abajo estos son los más mierda y luego van subiendo en calidad que quiere decir que empezamos por el más debajo el CEO de la empresa uy que mal está pintando me esto ahora porque el CEO de la empresa lo ha dicho básicamente oye he leído varios informes en internet y he leído par de blogs y el futuro es la nube entonces todo tiene que ir a la nube sin un otro motivo eso es un motivo muy mierda de acuerdo pero luego va subiendo un poquito por ejemplo el ahorro de costes fijaros dónde está está aquí abajo muchas empresas se piensan me voy a ir a la nube para ahorrarme pasta no muchas veces no te estás ahorrando pasta estás consiguiendo otras ventajas pero el ahorro de pasta es en algunos casos de acuerdo es por ejemplo en el caso no sé si lo comenté el primer día uno de los ejemplos un alumno que trabajaba no lo comentaba no que trabajar en la liga en la liga de fútbol y tiene las aplicaciones que dan todo soporte a todo lo de la liga pues claro que ahí te ahorras pasta porque entre semana esa aplicación apenas tiene consumo y tener tantísimos equipos dando servicio a una aplicación que casi no se está utilizando pues es costoso y ya los tienes comprado los tienes instalados y tal sin embargo los fines de semana tienen una demanda multiplicada por 20 entonces claro en ese caso sí que ahorras pasta porque pones balanceadores de cargas con un grupo de autoescalado de máquinas esas máquinas están literalmente muertas entre semana y suben para arriba los fines de semana en ese caso respasta indudablemente pero hay otras tantas que son oye mira es que estoy dando tengo infraestructura que da soporte a un call center un call center que trabaja 24 7 y que siempre hay 200 trabajadores trabajando en cualquier momento de jornadas pues entonces dónde vas a estar el ahorro porque vas a tener que tener 50 máquinas encendidas 24 7 365 días al año pues oye y igual no vas a encontrar una mejora de empastas sabes entonces la meta de unas ventajas pero no necesariamente tiene que ser la verdad basta ves por ejemplo una vez una cosa ya un motivo mejores oye pues es que es flexible a la hora de gastos no y luego llaman siendo mejores casos no por ejemplo que el departamento de IT te diga exactamente oye es que nosotros necesitamos mejorar en nuestra escalabilidad o es que mira es que cada vez tenemos más clientes que están en latinoamérica y nosotros todo nuestro cpd lo tenemos en españa y tienen cada vez más latencia oye pues quién nos puede dar de forma muy fácil podemos conseguir que estén nuestro nuestros fotos vídeos que da nuestra plataforma que estén geográficamente distribuidos y que tengan mucha menor latencia cada vez que un usuario intenta acceder desde latinoamérica esto es muy fácil de hacer muy fácil no digo que sea barato digo que es muy fácil de hacerlo con la nube de acuerdo y lo vamos a ver con un balanceado de recarga nosotros podemos enganchar por encima una cdn y automáticamente esos datos digamos que se expanden a nivel geográfico por los tpd que tiene google en diferentes sitios vale y bueno flexibilidad agilidad esto aquí es importante para saber situar dónde está una empresa pero nosotros sabes lo que lo que no utilizamos mucho en telefónica o yo personalmente en mi equipo esto nosotros se lo contamos igual que os lo he contado a vosotros al cliente no y lo siguiente que yo hago ahora es me quedaría callado y digo vosotros dónde os veis dentro de esta escalera y dejas que el cliente hable de esta forma tú estás localizando lo que dice no el dolor los dolores que tiene el cliente es decir porque está sentado contigo porque qué interés tiene en mantener esta reunión contigo hablando sobre la nube porque lo se lo ha dicho su jefe o porque realmente son buenas decisiones y de esta forma tú haces una recopilación de información y sabes ir mucho más al grano a la hora de pintar una arquitectura de acuerdo porque solamente busca en ahorrar pasta tienes que pintar una arquitectura de mierda pero que que en los números le cuadre de acuerdo